La reunión de hoy básicamente consiste en delimitar o delinear los ejes del 2017. Tenemos claramente tres momentos en todas las mesas. Un momento de integración y yo creo que recién venimos diciendo que tal vez una de las debilidades de la mesa sería que los padres de esos chicos y la comunidad educativa vean la riqueza que se construye en cada una de las mesas. Porque desaparece la segmentación y la división por la escuela, trabajamos mucho con el concepto de la integración. Los chicos son muy creativos y muy pícaros, se prenden mucho en ese momento. Tenemos un segundo momento que tiene que ver ya con las mesas siguientes, que es un momento de aprendizaje, de formación dirigencial. Exponemos a los presidentes, a los secretarios, a los tesoreros, a los vocales, a que nos cuente qué están haciendo. Yo me juego un poco al periodista del diablo y les pregunto algunas cosas más complicadas o le hago preguntas difíciles y los chicos salen muy bien y muy agrosos, ¿sabes por qué? Porque hay un muy buen laburo y muy buen trabajo en las escuelas. Y felicito a cada una de las docentes que son los agentes multiplicadores de esta red y por supuesto los equipos directivos que confían en esto. Y como siempre hay un tercer momento que estamos casualmente definiendo en esta mesa, con ejes que tienen que ver con desarrollos propios de la mesa. Esta mesa nace en el 2014, estuvimos viendo videos del 2014, del 2015 y del 2016, cómo mejorar el encuentro, que seguramente va a ser allá por el viernes 25 de agosto, porque el día de la solidaridad acá es sábado, entonces lo hacemos un día antes, mejorando algunos procesos. El camino que ha trazado la cooperativa de Morteros, con una visión política y institucional muy clara del Consejo de Administración, con los equipos directivos y los docentes que se han sumado a estas actividades, habla de que es una comunidad, o por lo menos una porción de esa comunidad, que cree en esta cultura colaborativa del emprendedorismo, del asociativismo, donde nada es fácil, donde nada es fácil, siempre decimos, trabajamos siempre los dos pilares del cooperativismo con los chicos, el esfuerzo y la ayuda mutua. Yo siempre pongo como ejemplo Morteros, cuando digo que conozco la escuela, voy y charlo con los presidentes, son chicos que tienen 11 años, y te aseguro que tienen un manejo del vocabulario técnico, una experiencia que pondría en aprieto más de un presidente de alguna cooperativa de servicios de la provincia, porque conocen muy bien su trabajo, saben cuál es su rol, conocen los principios, los siete principios cooperativos, conocen los valores, no solamente que los conocen, sino que los aplican. Ese va a ser un poco el desafío de este año, y algunas sorpresas más, que no te las puedo comentar en la nota de hoy, porque corresponde hablar con los dirigentes de la localidad, pero se vienen algunos ejes de trabajo para este 2017 sumamente interesante, que hemos charlado en la mesa de hoy, que seguramente Estela, que es la coordinadora de este espacio, va a conversar con los dirigentes locales, y que me animo a decirte que seguramente los vamos a poder desarrollar.